Esta es una historia de un chico y una chica Que se decía en el oído cuanto se querían los dos Pero entre los dos sabían que algún día El soporte que sentía les iba a dar un adiós Es que yo te miro a los ojos y me dicen simplemente Que sienten que no es lo mismo a ninguno de los dos Es que yo te miro a los ojos y me dicen simplemente Que mienten que no es lo mismo a ninguno de los dos Y entonces la luna apareció Y escucho que le dijo ella Que lindo fue tenerte conmigo Que lindo también fuiste mi amigo Que veo tener que decir me voy Pero creo que esto ya se terminó Que lindo fue tenerte conmigo Que lindo también fuiste mi amigo Pero eso no fue culpa de los dos A veces solo se va el amor Los viejos Esta es una historia de un chico y una chica Que se decía en el oído cuanto se querían los dos Pero entre los dos sabían que algún día El soporte que sentía les iba a dar un adiós Es que yo te miro a los ojos y me dicen simplemente Que sienten que no es lo mismo a ninguno de los dos Es que yo te miro a los ojos y me dicen simplemente Que mienten que no es lo mismo a ninguno de los dos Y entonces la luna apareció Y escucho que le dijo ella Que lindo fue tenerte conmigo Que lindo también fuiste mi amigo Que veo tener que decir me voy Pero creo que esto ya se terminó Que lindo fue tenerte conmigo Que lindo también fuiste mi amigo Pero eso no fue culpa de los dos A veces solo se va el amor Que lindo fue tenerte conmigo Que lindo también fuiste mi amigo Que feo tener que decir me voy Pero creo que esto ya se terminó Que lindo fue tenerte conmigo Que lindo también fuiste mi amigo Pero eso no fue culpa de los dos A veces solo se va el amor